Bueno, pues quiero mostrarles a todos ustedes el proyecto artístico que está desarrollando Leandro, por una parte en esta pared, estas son sus más recientes piezas, por otro lado también estamos aquí intentando llenarnos de plantas, haciendo ensayo y error con flores y con semillas, a unas ya les dimos a la madre, otras parece que ahí van, también bueno aquí está el área de la piscina de Leandro, un poco ponchada, bueno, un poco, bastante pinchada, aquí unos semilleros que se hicieron por un tutorial de YouTube, ahorita no hay nada plantado, bueno, si hay, pero no se ha dado nada, antes de esto se dieron unos, germinaron unos melones, unas semillas de melones y ya se pusieron en la parte de enfrente de la casa y pues a ver si, se jalan, si no se los come el sol y aquí tenemos unos chiles ya tienen algunos melones que se pusieron y pues que ahí van había algunas otras flores, pero bueno aquí, tremendín, pues ya se encargó de que fueran menos Leandro usualmente es el que cosecha los chiles cuando ya están en su punto o cuando tampoco están en su punto aquí también hay y tomate que todavía están verdes y bueno, cuando se pusieron pues como que el sol pegaba más a esta zona y ahorita no entonces igual vamos a ver si cuánto, cuánto tiempo más se necesita para que estén listos y bueno, esto es lo que quería decir es que bueno, es muy fácil el discurso de hay que ser más verdes hay que conectar con la naturaleza y con la tierra y es mucho más fácil decirlo que hacerlo la verdad es que esto que es pequeño entre esto y cuidar Leandro y hacer los trabajos de diseño y otras cosas la verdad es que es un montón de chamba es más fácil decirlo que hacerlo pero sí hay que hacerlo entonces pues la mejor sugerencia que puedo hacerles es que pues empiecen a hacerlo en el espacio que tengan aquí afortunadamente tenemos un poco más de espacio que en un departamento a lo mejor en una ciudad grande y por eso nos podemos permitir hacer estos experimentos y seguirla cagando también y también acertando en algunas cosas vamos a ver qué tal y si tienen sugerencias también con gusto saludos